Duerme, 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 negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito Duerme, 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 negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito Te va a traer cordoneses para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne y selva para ti Te va a traer mucha cosa para ti Y si el negro no se duerme Y en el diablo blanco y sus Le come la patita Chica, puma, chica, pum A puma, chica, pum Duerme, 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 negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Duerme, 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 negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito Negrito, negrito